El sábado 30 de noviembre fue una noche de emoción y nervios para las candidatas que se presentaban a la elección de las reinas infantil y gran dama de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción y Santa Marta que se desarrollan en el polígono residencial de Arinaga. Tras una gala que se celebró en la plaza del barrio por espacio de más de una hora, se procedía a la lectura del fallo del jurado. Reina, este año 2013 de la fiesta del polígono de Arinaga en la categoría infantil es para Nakiara Sánchez Morales. Hace entrega de su corona, la anterior ganadora. La gran dama de las fiestas del polígono de Arinaga de este año 2013 es para la señorita María del Pino Calderín Torres. ¡Fuerte el aplauso! Los actos de las fiestas del polígono residencial de Arinaga continúan toda la semana. Mañana martes 3 de diciembre, en horario de tarde, se impartirá un taller de goma eva y bisutería. El miércoles 4 de diciembre, a las 6 de la tarde, en el Salón de Actos del Local Social, se celebrará una fiesta de mayores con merienda y baile amenizado. Y el jueves 5 de diciembre, a las 9 de la noche, comenzará en la plaza una escalerife a cargo de un grupo de niños y niñas del barrio. El jueves 5 de diciembre, a las 9 de la noche, comenzará en la plaza una escalerife a cargo de un grupo de niños y niñas del barrio.